Estado de Michoacán Y la gente corre a ver Dos hombres estaban muertos Y no se sabe por qué Eran los hermanos Mata Los que allá estaban tendidos Se mataron entre sí Pues la causa fue un novillo Que Jorge le mató a Pedro En su rancho al potrerillo Porque se metió a la milpa Jorge mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Jorge sacó su pistola Y le pasó a disparar Aleba un saludo para mi compa Rolando El ingeniero oiga como no Le disparó tres balazos Y Jorge así le decía Hermano que estás haciendo Porque me quitas la vida No te importa ver llorando El ingeniero oiga A nuestra madre querida A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Que eran toda su ilusión Pero tres días después Diosita se la llevó Sin consuelo en el panteón